Hola, ¿qué tal familia? Soy su amigo Luis Cuadras y quédate conmigo en la entrevista. Yo soy Luis Cuadras, soy de los Mochis Sinaloa. Mi música, el interés de cómo me empezó a gustar la música fue como a los 14 años, si mal no recuerdo, 14, 15 años. Entonces, se arrima un amigo mío, se arrima y me dice que sobre un grupo, que hay que formar un grupo. Yo le digo que no, porque el interés mío no era la música. Pues en ese momento el interés mío no era ser cantante o ser un músico. Lo que yo quería era jugar fútbol y fútbol. Mi vida era de fútbol, todo el tiempo yo quería jugar fútbol. Yo miraba más como un futbolista que como un cantante. Sí cantaba, pero en la regadera, como todo, o sea, bañándome. Y mi familia me decía que, hey, qué bonito cantas y todo eso. Deberías de cantar. Y yo, no, no es mío. Me ha dado mucha vergüenza. Tenía este pánico escénico que me miraban cantar en las calles o en los escenarios. Tenía mucho miedo. Hasta que, pues, me convenció el loco, me convenció este güey de que formáramos un grupo. Y yo le dije, bueno, dale, vamos a hacer un grupo. Pero no es mi culpa si no hacemos nada, si no nos conocen, si no salimos adelante en la agrupación. Bueno, no te preocupes, me dijo, yo tengo fe, fierro. Empezamos a ensayar, a ensayar desde cero, desde cero. O sea, yo no cantaba nada. Sí tenía por ahí un poquito de vocalización, pero no era de que a mí me gustara, pues. ¿Sí me entiendes? Así que ensayo tras ensayo, los dos ensayando, ensayando. Él en el bajo y yo cantando. Aprendí a tocar la guitarra. Me gustó. Me da mucho la atención. Este, cuando empecé a tocar la guitarra, era como de que la agarraba un ratito y me enfadaba y la dejaba. Y decía, ay, yo no quiero ya, ya me enfadó. Pero a los cinco, diez minutos, otra vez la volteaba a ver y era como de que me decía, tócame, tócame, agárrame. Y bajaba, la agarraba otra vez y empecé a tocar guitarra y empecé a cantar yo solo, a ensayar yo solo en mi casa. Este, hasta que empecé a componer, empecé a componer mis propias canciones. Este, las fui metiendo a mi antigua agrupación, que es Grupo Cuatro Haces. Este, empecé a meter mis letras a la agrupación. Este, salieron varios temas ahí. Nos posicionamos en la radio por acá, local de Los Mochis. Este, nos empezó a caer trabajo. Salimos a trabajar a Culiacán, Mazatlán, Nogales, Tijuana. Este, ya se empezó por ver un poquito más de movimiento. Este, empecé a meter más letras, más letras, más letras. Hasta que, este, algunos problemitas ahí personales, este, nos, se desintegró la agrupación. Y, pues, así surge, así surge, este, Luis Cuadras a partir de la música y a partir de la agrupación que es ahí. Podría decir que son correos tumbados. Es el regional urbano. Este, son mis letras. Es el estilo mío. Más que nada me enfoco en eso porque casi, casi todos quieren tener casi lo mismo. Como se me entiende, casi todos se enfocan en lo mismo. Aparte que, pues, aquí en Mochis casi no hay, este, gente que cante ese tipo de estilos. Casi son puros corridos. Este, del, del regional mexicano y este rollo. Y casi nadie, yo no he escuchado hasta ahorita a nadie más que a Brandon. A Brandon Reyes, este, colega mío también de aquí, de Mochis. Y, y, pues, a un servidor que más bien son, son como el estilo que yo fui formando desde los cuatro o cinco años que llevo trabajando. Este, que yo escucho mis canciones anteriormente y las escucho ahorita y es totalmente diferente. Total, totalmente diferente desde que inicia la canción hasta que termina. Es totalmente diferente la letra, el estilo, la, la tonada. Totalmente diferente y ahorita estoy muy contento con el resultado que estoy teniendo. Me gusta el estilo que estoy formando. Me gusta mi vestimenta. Este, le tengo mucho que agradecer a, a, a mi manager, a Ángel, a Diana. Este, también a mi empresa WK, a R. Porque sin ellos, pues, esto no lo hubiera logrado. Y yo me hubiera quedado en el mismo, en el hoyo donde estaba. Es un tema de, una composición mía. Este, el tema es un poquito FOD ahí para las, para la gente que les gusta todos estos temas. Este, podría decir de la calentura, pero de la mala, pues, de la mala. Si me entiende. Este, salió de la nada el tema. Yo estaba en mi casa, estaba sentado en el sillón de mi casa. De hecho, estaba viendo una película, este, que se trataba más o menos de, de eso. Y se me prende el foco a mí. Y me llegan las ideas. Así, de repente, se me prende el foco. Y saco la tonada así, así, ataraleándola. Y meto letra. Digo, esto tengo que escribirlo. Esto tengo que, tengo que mostrarlo. Entonces, agarro mi guitarra. La tenía a un ladito. Siempre yo tengo mi guitarra a un lado por cualquier cosa. Este, este en el baño, ¿no? Siempre tengo la guitarra ahí. Y yo, si me estoy bañando, me seco rápido. Y me salgo y anoto la canción. Y ya me meto a bañar otra vez, ¿no? Pero este tema sale así. Yo estaba en la, en la, en la sala. De mi casa. Estaba viendo una película. Le puse pausa a la película. Le compongo este tema. Se lo mando a mi manager. Y me dice, está durísimo. Me dice, está durísimo. Tenemos que mostrar este tema. Tenemos que sacarlo. Para que la gente oiga. Para que la gente sepa de lo que se va a tratar el proyecto tuyo. Y, pues, nada. Mejor me callo, vayan. Y chequen ustedes ahí a YouTube para que vean. En Los Mochis, Sinaloa, hay, hay una, una localización que se llama, eh, el Ingenio, el Ingenio Azucarero. Ahí fue donde grabamos el tema este. Yo tenía años queriendo grabar ahí, este, porque es una locación muy bonita que, que, que aquí está. Y yo le, le comento a Ángel. Bueno, él me comenta a mí, creo, de que, hey, vamos a grabar ahí. Y yo, chingón, le dije, oh, pues, ya, este, empiezan a buscar una locación porque está grandísimo. Es un terreno grandote, pues, donde hay muchas locaciones donde grabar. Este, se pusieron a buscar. Encontraron este, este, esta, esta localización en, en un pedacito solamente. Y me dice, aquí va a ser, aquí va a ser esto. Entonces, sí, vamos, le digo. Checamos. Toda la perfección. Toda la perfección. Lo que queríamos, ahí lo encontramos, ahí lo encontramos todo, todo, todo. Solamente llevamos la cámara. Y, pues, ahí nomás lo que queda es actuar uno y, pues, salió el video. Desde Morrillo, trata de, de la vida personal de un servidor. Es un corrido que yo escribí para mí, de lo que yo pasé, pues, cuando yo estaba chiquillo. No, tengo 19 años, pero yo te estoy hablando cuando tenía 10, 11 años. Pues, yo desde chiquito siempre anduve en la calle trabajando, trabajando y estudiando, ganándome mi dinero. Este, ya era como que, sí vivía con mis papás, pero yo quería como que ya no pedirles a ellos. Y, sin, yo desde chiquito yo siempre quise como ganar mi propio dinero. O sea, es como, y aparte que mi jefe, mi papá siempre me llevaba a trabajar de, de ocho, nueve años. Me despertaba a las cuatro de la mañana. Ey, vámonos a chambear. Y yo me iba a chambear y, ganando mi dinero, pues, en ese tiempo me pagaba como doscientos, trescientos pesos a la semana. Pero era mucho para mí, pues, no sabía en qué gastarme. Me iba a las maquinitas y jugaba ahí unos, unos chiquitos y ahí con los camaradas. ¿Sí me entiendes? Entonces, desde ese momento me empezó a gustar el dinero a mí. Este, salía de la secundaria yo cuando, cuando a los doce, trece años me iba a trabajar en un carwash. Ahí con, con, con mi amigo Edgar Osuna. Se llamaba Carwash La India, se llamaba. Ahí también fue donde surgió un poquito este rollo de la música. Porque ahí estaba tallando los carros yo y lavándolos y cantando. Y la gente me escuchaba y decía, que, eh, cantas bien bonito. Y, no, muchas gracias. Y así me la llevaba yo. Pero, este, también fue de gran apoyo, este, a ese trabajo. Porque también me apoyaron. Aparte que, pues, ganaba dinero. Y me la llevaba ahí en la calle con mis amigos, este, con, acotorreando con ellos. Ahorita, pues, ya no sé mucho de ellos. Este, algunos están encerrados. Otros están, pues, ya fallecieron. Otros yo no los he visto. Solamente quedamos dos, que es mi mejor amigo hasta ahorita, este, Oscar Valenzuela. Que ahorita, pues, ahí anda trabajando bien el loco. Y, pues, yo no más, que yo fui el único que me, que me, como que me enderecé en el camino. Cuando llegó la música a mi vida. Si la música no hubiera llegado a mi vida, yo no sé qué hubiera sido de mí. Pues, ¿me entiendes? No, no en las drogas ni nada de eso. O sea, simplemente que yo no sé. Allá en tu vida, yo digo, todavía en las calles trabajando. Este, no lo sé. Pero, pues, así sale este corrido desde Morrillo. Este, sale desde Morrillo y sale tu llamada. O sea, son cosas totalmente diferentes. Que yo no me quiero enfocar solamente en una cosa. ¿Sí me entiendes? Yo no me quiero enfocar solamente en hacer corridos. Sino que también hacer canciones románticas. Canciones de desamor. Este, todo ese tipo de música que al final de cuentas es arte. Y yo quiero que la gente me voltee a ver. Y por, por hacer variedad de música. ¿Sí me entiendes? Cada tres semanas, cada mes, este, se viene cada sencillo. Formo parte de un disco que estoy formando, que estoy haciendo. Se vienen duetos, se vienen coautorías, se vienen colaboraciones con los mismos artistas de la empresa WK. Este, se vienen datos con mi amigo Carlos Arabia, con mi amigo Gael Morantes, con mi amigo LMC, con varios artistas que tenemos por ahí pendientes. Este, ya estamos, ya hemos platicado. Y, pues, nada, esperen muchas cosas chingonas de un servidor. Este, de su compa Luis Cuadras, igual de, de mis amigos de, de la misma empresa. Por ahí, para que lo chequen más adelantito. Lo comentaba de que a mí no me, me gusta todo tipo de música. Me gusta el rap, me gusta todo, todo. Me gusta el norteño, me gusta este campirano, el cierreño. Me gusta de todo. Me gustaría formar parte de muchos, de muchos, este, artistas, de muchas colaboraciones con mucha gente. Este, no me voy a enfocar solamente en esto. No me voy a enfocar solamente en este. Me gustaría hacer duetos, este, con raperos, este, con gente de, se podría decir, del mismo regional urbano, de gente regional mexicano. Para ir innovando, para ir innovando y no quedarme en un mismo sitio. Que quiero innovar, quiero innovar, hacer cosas nuevas. Este, aunque la gente, mucha gente lo critica, ¿no? Yo sé que me van a llegar este comentario negativo. Mucha gente también me apoya, este, de corazón. Pero los pensamientos que yo tengo hasta ahorita y más adelante es seguir innovando y seguir innovando y seguir sacando música y que la gente lo acepte más que nada. Pueden seguirme en Instagram como Luis Cuadras Oficial, este, en todas las plataformas como Luis Cuadras, también oficial, en YouTube, en Apple Music, en Deezer, este, en Spotify. Agrédenme ahí en su playlist. Mándenme su corazoncito verde por ahí por Instagram. En el DM los voy a estar checando, este, para platicar con todos ustedes. Así pueden encontrarme en todas las plataformas digitales como Luis Cuadras Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!